Tú sabes que esto es un órgano colegiado. Somos cinco miembros, hoy nos vamos a reunir para ver qué actitud vamos a tomar. Hay situaciones que comprometen la operatividad de la Cámara porque se llevaron la gran mayoría de las computadoras, intervinieron el servidor, una serie de documentos muy necesarios para el trabajo día a día de la Cámara. Todo eso lo vamos a evaluar. Cuando nos reunamos, pues haremos una declaración de prensa, obviamente, y tomaremos la medida del lugar. Mientras tanto, la paciencia, la fortaleza de los débiles y la prisa, la debilidad de los fuertes. ¿Consecuencias legales? ¿Qué se violó aquí? ¿La autonomía? Bueno, esto es un órgano constitucional. Hay que buscar lo que dice la Constitución, el artículo 83-1, yo tengo mi opinión personal, pero no la quiero expresar porque estuve a esperar cuál es la decisión del Pleno, pero en su oportunidad daremos una rueda de prensa. ¿Sabes esas acusaciones, que la acusación de malhechores, que han estado maquillando auditoría, eso es cierto? ¿Hasta qué nivel? El que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. Y yo no he visto las pruebas todavía. Vamos a esperar que presenten la acusación. Y entonces, cuando estemos ante los jueces, pues una cosa es hacer declaraciones ante la opinión pública y otra cosa es presentar una acusación ante un juez. Son situaciones muy diferentes. Mientras tanto, nosotros tenemos lo que es la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 69, numeral 13, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11, numeral 1, y también el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 14, numeral 12. ¿No han alterado nunca una auditoría aquí? Eso es parte de la investigación. Vamos a esperar a ver qué pruebas tiene el Ministerio Público. Cuando yo la presente, entonces nosotros nos defenderemos. Porque, vos y te repito, hay un principio de derecho que dice el que alega un hecho en justicia, está en la obligación de probarlo. Vamos a ver la acusación primero. ¿Habría una renuncia masiva hoy? ¿Qué cree que podría ocurrir esto ante lo que pasó ayer? No sé decirte ni avanzarte nada, porque es una decisión del Pleno. Yo soy uno de los del Pleno, que somos cinco. Pero había que esperar cuál es la decisión. Claro, por la dignidad es individual. Pero es que tenemos que... Son acciones colectivas. Dependiendo de lo que decide el Pleno, entonces cada uno, pues, decidirá. Yo estaba puesto a renunciar hace tiempo. Y, de hecho, redacté mi renuncia luego. Ustedes saben que varias personas me pidieron, entre ellas doña Milagro Ortibos, mandó una carta. Pero mi renuncia estaba hecha ya. ¿Con rendición como cuerpo en esta institución han trabajado mucho las auditorías necesarias? Hace nosotros hemos hecho 161 auditorías, 25 informaciones especiales, o informes especiales, porque la Cámara hace tres tipos. Auditoría financiera, auditoría de gestión e investigación especial. Hay 25 investigaciones especiales que están en el Ministerio Público. 25. 161 auditorías hemos hecho en estos cuatro años. Y hay todavía 22 auditorías que están en la dirección jurídica que ahora mismo están atrasadas. Y ahora mismo que con esta situación es posible que no podamos procesarla. ¿Por qué se negaron a entregarle a esa auditoría que reclama la Procuraduría General de la República? Nunca se ha negado. Mire, antes de comenzar la investigación, yo fui cuatro veces a la Procuraduría y llevé toda la documentación. Y la documentación que ellos han pedido, se la hemos ido suministrando. Ahora hay situaciones, por ejemplo, si ellos piden los videos de los cuatro años, tú sabes que eso es un proceso, busque comprar un disco duro, se le llevó la semana pasada. Y se le ha ido aportando todo lo que ellos han solicitado. Y si ellos tenían alguna duda, pues, estamos siempre prestos a presentar todo lo que ellos solicitan. ¿Están dispuestos a defender su autoridad de los tribunales, como parece que tendrán que ir? Pero claro, yo soy abogado por 44 años, a mí me encantan los tribunales, pero hay que probarme la cosa, porque existe la presunción de inocencia. Y eso hay que destruirlo. Bueno, lo primero que hay que valorar es como legal y constitucional las actuaciones del Ministerio Público hasta el día de hoy. El Ministerio Público sobre la base de una investigación que inicia el órgano y la inicia porque había venido solicitándole una serie de auditorías a la Cámara de Cuentas a los fines de concluir con investigaciones que estaban en curso a lo interno del Ministerio Público y que no podían darle salida porque hacían falta esas auditorías. Por eso es que tú ves que una de las acusaciones que se le hace al Ministerio Público es obstrucción de justicia. ¿Qué hace el Ministerio Público? Inicia una investigación y sobre la base de esa investigación parecería que encontró indicios que incriminan a miembros de esa institución. En el marco de lo que ha sido ese proceso entonces le solicita a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez y le solicita a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez porque los miembros de la Cámara de Cuentas gozan de jurisdicción privilegiada. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? Le asigne al juez. Habiéndole asignado al juez el Ministerio Público entonces le solicita un auto para que lo autorice a realizar un allanamiento en principio para preservar los archivos de la institución. En conclusión todo eso que ha venido haciendo el Ministerio Público lo ha hecho de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 2 que establece todo lo relativo a la cooperación es decir cuando el Ministerio Público necesita de la asistencia de otra institución le solicita la información pero con la agravante de que si no le da la información entonces la institución es objeto de ser sometida por el 188 del Código Penal te reitero por obstrucción de justicia eso es lo que ha pasado aquí ahora ¿cuál es el impacto que ha tenido todo esto? evidentemente de que eso tiene un impacto institucional o sea nosotros estamos hablando de que el órgano que la Constitución facultó para realizar auditorías que dicho sea de paso son las únicas que el sistema de justicia considera válida es quien ha terminado siendo auditado por el Ministerio Público vía una investigación a lo interno de esa institución y eso es una situación escandalosa muy escandalosa muy escandalosa porque la Cámara de Cuentas es una institución clave en la lucha contra la corrupción clave es la institución clave es decir cuando el Ministerio Público inicia una persecución en materia de corrupción una de las instituciones clave es la Cámara de Cuentas y la otra es la Dirección General de Impuestos Internos pero la Cámara de Cuentas es la que finalmente le certifica si hubo o no un acto duloso en el marco de las auditorías que ella realiza entonces estamos frente a un hecho grave ahora uno tiene que también darle lectura a estos procesos los miembros nuevos que van a ocupar posiciones a lo interno de la Cámara de Cuentas tienen que saber porque hay que darle lectura que si cometen eventualmente el error que cometió esta fíjate que te estoy hablando de error no te estoy hablando de tipos penales sino el error que cometió esta de no remitirle al Ministerio Público las auditorías se exponen lo que lo que serán electos ahora en los próximos días a que le pase lo mismo que lo que le está pasando lo que le está pasando a esta Cámara de Cuentas que lo sepan bien entonces este precedente va a tener un impacto que evidentemente va a contribuir a que los órganos constitucionales sobre la base de lo que son sus atribuciones cumplan con sus funciones hagan su trabajo fíjate que yo no te estoy hablando de que si ahí se alteraron auditorías porque una de las acusaciones es que hubo falsificación de documentos fíjate que yo no he llegado hasta ahí porque eso lo tendrá que determinar un tribunal fíjate que yo he llegado hasta el punto en donde habiendo la Cámara de Cuentas estado obligada a remitir auditorías no lo hacía he querido llegar hasta ahí porque a fin de cuentas hay que esperar que la jurisdicción competente que es la Suprema Corte de Justicia al día de hoy una vez ellos cesen de sus funciones eso es una jurisdicción ordinaria inmediatamente habría que esperar pero te reitero el Ministerio Público sobre la base de lo que investigó determinó que debía en esta coyuntura preservar unos archivos y eso fue precisamente lo que el Ministerio Público hizo en el día de ayer pero parecería que quienes se han referido en esa dirección no conocen parecería sobre qué base está actuando el Ministerio Público porque el Ministerio Público en esta ocasión no está actuando de oficio está actuando amparado bajo la autorización de un juez competente o sea fue un juez quien autorizó al Ministerio Público hacer ese allanamiento eso es totalmente legal totalmente legal y yo creo que al PLD le convendría dejar que las instituciones funcionen y que sea la justicia quien determine quien es culpable o no honestamente hablando te lo digo para eso existen las instituciones nosotros tenemos que tener una visión institucional el monopolio de la investigación y de la persecución la tiene el Ministerio Público quien es el que investiga y le somete al sistema de justicia en los casos que proceda el producto de su investigación y es el poder judicial quien determinará sea el culpable o no pero tenemos que dejar que las instituciones funcionen nosotros no podemos seguir con este debate histórico de que cada vez que una institución trata sobre la base de cumplir con lo que son sus atribuciones meter el componente político así honestamente hablando que